Gracias. Hay gran preocupación en Washington en este momento por el robo de miles de visas que permiten la entrada a los Estados Unidos. Y ahora temen que ya estén siendo utilizadas por los criminales del cártel del Golfo. Hay gran preocupación en Washington por las 11.500 visas que fueron robadas por un comando armado liderado por David Hernández Treviño, alias el tapón del cártel del Golfo al asaltar el camión de la empresa Estafeta. El atraco que se cometió en el temido corredor fronterizo del lado mexicano es una clara muestra de la incompetencia del gobierno, ya que la delincuencia organizada lo está superando. El temor del gobierno norteamericano es que esas visas hayan sido utilizadas por criminales y a esta hora ya estén infiltrados en la frontera. El FBI lanzó una alarma en los cruces fronterizos y colabora intensamente a la investigación para la captura de los responsables del atraco. En Nuevo Laredo, Tamaulipas, Jaciel Rubio, cierre de edición.